pelea de ensueño eric el terrible morales contra el águila invencible salvador sánchez diferentes épocas estilos similares misma división eric el terrible morales empezó como un peso pluma y después subió de división a peso super pluma salvador sánchez un peso pluma natural y para muchos incluyéndome el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos sin duda alguna en un mundo de ensueño esta pelea generaría muchos miles de millones de dólares en pago por evento ambos mexicanos ambos guerreros aztecas salvador sánchez el orgullo de santiago tanguistenco y eric el terrible morales el hijo favorito de tijuana baja california ambos ídolos ambos leyendas y hoy en este vídeo programa sabremos quién de los dos hubiera ganado si se hubieran enfrentado el día de hoy le preguntamos a la inteligencia artificial de bing que nos diera su pronóstico su predicción sobre quién hubiera ganado entre estos dos ídolos y se enfrentarán por el título en peso pactado a 12 rounds y la respuesta de la inteligencia artificial fue por demás asombrosa así que quédate hasta el final del vídeo para saber la predicción de la inteligencia artificial y si coincidió o no con la mía y con la de mi hermano richie suscríbete al canal si aún no lo has hecho y toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que youtube te avise cuando subimos nuevo vídeo primero que nada vamos a las características físicas y a algunos números interesantes salvador sánchez narváez ostenta un récord de 42 peleas 32 ganadas por knockout una derrota ante antonio de serra y esa derrota fue muy polémica esa pelea fue llevada a cabo en mazatlán sinaloa y fue de las primeras peleas que tuvo salvador sánchez también tuvo un empate con juan escobar en los estados unidos en el auditorio olímpico de los ángeles la última pelea que peleó salvador sánchez fue contra el profesor de gana asuman elson la cual ganó por knockout técnico en el round 15 salvador sánchez peleaba cuando todavía las peleas eran a 15 rounds tenía una estatura de unos 68 centímetros y un alcance de 1.73 centímetros lo más importante de estos números es el porcentaje de efectividad un porcentaje de efectividad no que adora de 72 por ciento igual al que tiene ahora el peso completo tyson fury quien también tiene un 72 por ciento de efectividad no que adora estamos hablando de que sal sánchez era un peso pluma que pegaba como un peso completo ese era salvador sánchez y porque pegaba tan duro por la técnica perfecta salvador sánchez tenía un modo de entrenar muy particular similar a lo que hacía el terrible morales en el entrenamiento está el secreto del éxito salvador sánchez a sus 23 años pegaba como el más experimentado peso completo de la actualidad a salvador sánchez le bastó vivir poco para demostrar la mucha categoría que le sobraba la máquina perfecta del boxeo físicamente eric el terrible morales es más alto que salvador sánchez con unos 70 metros de altura y 1.83 metros de alcance los brazos del terrible morales son más largos su alcance es mayor y es considerablemente mayor que el de sal sánchez físicamente eric morales tiene ventaja pero no pega tan duro como salvador sánchez eric el terrible morales ostenta un 69 por ciento de efectividad no que que adora con 52 peleas en su haber 36 de ellas ganadas por knockout y nueve derrotas tres de ellas por knockout a salvador sánchez nunca ni siquiera lo pudieron tumbar pero en cambio a eric el terrible morales lo derribaron en tres ocasiones danny garcía no que el terrible en el 2012 man y pacquiao lo dejó tumbado en el 2006 en las vegas y lo volvió a noquear ese mismo año sin embargo recordemos que eric el terrible morales también le ganó a man y pacquiao en el 2005 por decisión unánime convirtiéndose en campeón en una batalla que a más de uno nos hizo pegar el grito en el cielo de viva méxico ahora vamos a ver quién tiene más peleas históricas de los dos quién nos ha regalado más tirazos épicos que quedaron grabados por siempre en el consciente colectivo de los amantes del box salvador sánchez nació como ídolo al derrotar al campeón de peso pluma danny el coloradito lópez uno de los mejores pesos plumas de todos los tiempos la pelea fue épica porque llevaron a un jovencito salvador sánchez como carne de cañón y salió convertido en campeón del mundo la hazaña la realizó salvador sánchez en el veterans memorial coliseum de phoenix en eeuu el 2 de febrero de 1980 esa noche salvador sánchez se impuso en el real número 13 por knockout técnico en una pelea pactada a 15 rounds el mismo año unos meses después sería la revancha en el cizas palas en las vegas y volvió a ganar salvador sánchez en el round 14 otra vez por knockout técnico ante una multitud enfurecida que apoyaba ferozmente al estadounidense danny el coloradito lópez y ese mismo año también demolió al de guyana patrick ford el ex militar en una pelea fiera donde se fueron a la distancia los últimos round se pelearon como los primeros y casi matan a patrick ford ese día de lo intenso que estuvo la batalla ese mismo año salvador sánchez derrota también a juan laporte en el paso texas en una pelea que se fue hasta los 15 rounds imponiéndose salvador sánchez por decisión unánime en un acalorado e intenso encontronazo un verdadero tirasasazo y qué decir de wilfredo gómez wilfredo gómez uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos de puerto rico wilfredo bazooka gómez había enterrado a varios mexicanos incluidos al legendario carlos el caña zárate la histórica pelea fue en el cizas palas donde salvador sánchez noqueó alboricua en el round 8 de 15 rounds pactados ese triunfo fue el triunfo más importante en la vida de salvador sánchez fue el triunfo que lo catapultó al súper estrellato salvador sánchez esa noche le dio al pueblo de méxico una de sus más grandes glorias en el pugilismo al derrotar al mejor peleador de puerto rico de todos los tiempos al niño de las monjas al bazooka wilfredo gómez y repito para muchos lo que es wilfredo gómez y félix tito trinidad son los mejores boxeadores puertorriqueños de todos los tiempos eric el terrible morales también nos regaló triunfos épicos aunque en mi opinión personal a mí me gustan los boxeadores a los cuales no madrean tanto recibió también eric morales muchísima caña un tiro que a mí me encantó fue el que sostuvo eric el terrible morales contra marcos maidana en el mgm grande las vegas en el 2011 donde maidana le ganó al terrible en una controvertida decisión con man y paquiao peleó en tres ocasiones como ya lo dijimos ganó la primera pero en las otras dos lo apalearon y lo noquearon la última pelea de la trilogía con marco antonio barrera fue otro duelo épico que a mí me encantó donde ambos boxeadores derrocharon talento en el ring eso fue en el 2002 donde se veía a un eric morales en su máxima condición física frente a un marco antonio barrera en el mejor momento de su carrera y al final se impuso marco antonio barrera el babyface ascen llevando al terrible a la distancia y haciéndose con el triunfo por decisión unánime y en el 2002 también perdió con marco antonio barrera por decisión unánime eso fue en el 2002 y también perdió con marco antonio barrera por decisión unánime en el 2000 la primera vez que estos dos guerreros se enfrentaron fue donde eric el terrible morales le ganaría a un marco antonio barrera por decisión dividida marco antonio barrera al final demostró ser mejor boxeador que eric el terrible morales polémico pero efectivo marco antonio barrera en conclusión apalearon mucho más a eric el terrible morales en comparación a salvador sánchez ya que este último salía con la cara intacta en todos y cada uno de sus tiros salvador sánchez salía con la cara totalmente intacta sánchez era superior en técnica en efectividad noqueadora pero también lo era en condición físico atlética ya que salvador sánchez tenía un método especial de entrenamiento salvador sánchez tenía una manera muy peculiar de entrenar hace una semana sacamos un vídeo donde platicamos del entrenamiento secreto que hacía salvador sánchez para tener esos tres pulmones que marcaban la diferencia en todas y en cada una de sus peleas peleaba de tal manera que parecía que siempre llevaba un tanque de oxígeno extra puedes apreciar en todos y en cada uno de sus combates que salvador sánchez jamás jadeaba casi no sudaba y jamás respiraba por la boca y por si eso fuera poco sus golpes seguían teniendo la misma intensidad del primer round eric el terrible morales si llegaba a fatigarse en sus peleas y se le veía bastante después del round 9 no era el mismo y se le veía aparte eric el terrible morales corría 10 kilómetros por las mañanas mientras salvador sánchez hacía 15 o más para después hacer sparrings explosivos sin detenerse sin aparatos complicados ni gimnasios caros pura calistenia el margarita y al aire libre antes de hacer este vídeo le preguntamos a la inteligencia artificial de bing quién de los dos hubiera ganado si ambos se hubieran enfrentado en su mejor momento en la misma edad y en el mismo peso pluma la respuesta fue contundente salvador sánchez y coincidimos con la inteligencia artificial eric el terrible morales no hubiera tenido ni la más mínima posibilidad ante el águila invencible ya que salvador sánchez lo cazaría durante todo el combate esperando y contragolpeando salvador sánchez no variaría ni en lo más mínimo su estrategia no se desviaría ni a la derecha ni a la izquierda sería una pelea de desgaste ya que la pegada de eric morales no le haría ni cosquillas a salvador sánchez quien tenía una mandíbula de acero eric se desgastaría y se empeñaría en noquear a sánchez sin conseguir el efecto deseado ningún éxito toda la pelea sería un vaivén de intensidad siendo sánchez quien impondría su ritmo de batalla durante todo el combate llevando inclusive varias veces contra las cuerdas a eric morales eric morales estaría sorprendido de que su estilo mexicano no sería efectivo contra el estilo mexicano de salvador sánchez y esto se debe a dos cosas uno la técnica y dos la condición física excepcionales de salvador sánchez así que sin duda alguna salvador sánchez ganaría esta batalla de ensueño según la inteligencia artificial y según tus amigos de richie blog pero nosotros queremos leer tus comentarios queremos saber tu opinión estás de acuerdo con la inteligencia artificial y con nosotros escríbenos tu opinión en la cajita de comentarios la inteligencia artificial de bing nos dijo que salvador sánchez se impondría a eric el terrible morales por una decisión dividida en lo personal en lo muy particular yo sí creo que salvador sánchez ganaría este combate pero no sería de ninguna manera por decisión dividida mi opinión humana mi opinión personal la opinión de su servidor el doctor cripto es que salvador sánchez hubiera ganado por knockout técnico antes de siquiera terminar el combate y hago esa aproximación por el terrible gancho al hígado que tenía salvador sánchez lo primero que hacía era pegar al cuerpo para que la cabeza cayera por sí sola salvador sánchez sin duda alguna para mi gusto y para el de muchos es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y en el número 2 quedaría julio césar chávez y en el número 3 quedaría rubén el púas olivares pero eso es tema para otro vídeo esto es todo por el día de hoy me despido deseándoles lo mejor soy su amigo el doctor cripto de cripto tv espero que este vídeo haya sido del agrado del respetable público y si te gustó regálame un like y comparte este vídeo porque si este vídeo llama mucho la atención seguiremos subiendo análisis de peleas de ensueño de peleas que nunca se hicieron a quien te gustaría que pongamos a pelear en la pestaña comunidad han citado muchos ejemplos interesantes qué les parece si ponemos a pelear a poder bien contra andy ruiz y a ver de qué panza sale más chicharrón qué resultados nos arrojaría la inteligencia artificial ustedes junto con nosotros hacemos este canal así que escríbeme en la cajita de comentarios para leerlos ahora mismo richi mi amigo mi hermano mi socio muchas gracias por los shorts que te has aventado ese último short de margarito estuvo buenísimo los invito a que lo vean nos vemos en el siguiente vídeo programa con ayuda de dios porque sin dios no somos nada